Así es, estamos en una emergencia sanitaria, pero a pesar de eso también está el hambre a flor de piel. No solo el hambre, los impuestos no esperan y los medicamentos tampoco. O sea que si estamos en la casa y nos enfermamos y si no trabajamos, de todas maneras no podemos morir porque no hay plata. Nosotros acá claramente estamos pidiendo una solución y que sea una ley igualitaria para todos. Somos todos trabajadores, no somos movimientos políticos, tampoco estamos en contra de los trabajadores del centro, pero sí pedimos que sea igualitario. Nosotros somos en solidaridad, únicamente en la Feria de Solidaridad, más de 1.200 familias que están sin trabajar hace tres semanas. Y hemos gestionado hace, en la segunda semana gestionamos una nota hacia la intendencia, un petitorio, en la cual no tuvimos respuestas. Volvimos a hacer una manifestación, se acercó el señor Villamayor que en este momento también se volvió a encontrar con nosotros y nos prometió una reunión con el COE. Hasta el momento no tenemos una fecha ni un horario. Agradecemos la predisposición del señor, pero nosotros necesitamos una solución ya. La solución sería volver a trabajar con un protocolo adecuado. Exactamente, nosotros el protocolo lo cumplimos, la gente ya no va como antes lamentablemente, los feriantes tampoco, pero sí lo que sabemos es que se necesita sí o sí trabajar. Nosotros habíamos planteado en un momento que si no se podía trabajar, nosotros acatamos la normativa, que por favor se nos acompañe con algún módulo alimentario para la gente que más necesita. Y también con la caducación de las boletas que tenemos sin pagar. Pero no tenemos respuesta. Acá hay una chica que se encuentra presente, tiene el marido que va al basural del San Javier para poder comer en el día. Y así como ellas, son muchas familias que hacen lo mismo. Para nosotros una falta de respeto como trabajadores, como personas principalmente, tener que hacer, llegar a hacer eso para poder dar de comer a nuestros hijos, ¿no? Camara, si no hay una respuesta del COE, del municipio, pues se pasan la pelota de un lado a otro, ¿ustedes van a salir a vender como sea o van a esperar una respuesta concreta? Vamos a esperar una respuesta concreta y tomaremos otras medidas, quizás más drásticas. Pedimos disculpas también en el momento que nosotros cortemos la calle, porque sabemos que hay personas que están trabajando, pero nosotros también necesitamos sí o sí una solución. Y bueno, acá nos encontramos una parte de los feriantes, no todos, porque cuidamos a nuestros viejitos. Hay personas de 60, 70, 80 años que van a trabajar y nosotros estamos para representar. Y bueno, acá nos encontramos una parte de los que van a trabajar en el mundo.